De su, 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 su. ¿Fuiste profesora de religión? Sí, enseñaba religión en un colegio en Cali cuando yo tenía 18 años. Por eso tenemos un test aquí de religión. A ver, pues. ¡Ojo! Miércoles, voy a perder. El que sabe, ojo, pues, atención. Me soplan. Yo miro para allá. ¿Cómo se llama la mamá de Jesús? Ay, pues, María. Ah, pero vamos con lo básico. Vamos nivel uno. ¿Quién se comió el raspado del dulce de Jesús mío? Mi niño adorado. ¡Ay, talita! Bien. Mi niño. Sí, yo sí sé. Se lo dije. Vení, hablando de religión. Sí. ¿Cómo fue que eso? Es verdad, le ibas a cantar al papa. Y no se pudo. Sí, no se pudo. ¿Cómo así, pero por qué? Tenía yo 13 años. Y en Cali hicieron un concurso en una emisora que se llamaba El niño que le cantará al papa. Y nosotros hicimos todo el, pues, todo el concurso. Hicimos todo el recorrido, todo el proceso. Y cantamos una canción que se llamaba Mensajero del Amor. Y decía... Viene el papa, mensajero del amor. Las blancas garzas del cauca. Y ta, ta, ta. Y la canción era fantástica. Porque además no la teníamos que inventar, pues. Y el último día empecé a cantar. Y empecé a cantar. Y se me empezó a ir la voz. Y empecé a cantar como así. Y perdí. Ay, cómo y perdí. Perdí y me tocó ver a Juan Pablo II por televisión. ¡Ah! Eso es verdad. Aquí tenemos otra de las cosas particulares que yo no entiendo. Ella, profesora de religión, cantante y terminó de periodista. Y hay otra cosa que más hizo. Fue enfermera. ¿Enfermera? Enfermera. Aplicaste inyecciones. Pero no era enfermera. Ah, pero no tiene que meter ahí el cañazo. Voy a contar la verdad. A ver, pues. Pero eso no lo voy a contar ni a sacar por ahí. ¿En honor a la verdad? Sí. Yo tenía 16 años y mi mamá tenía una droguería. Y yo hacía el turno de la tarde en la droguería. Y entonces llegó una señora y me pidió que le aplique la inyección del mes. Y entonces yo saqué la inyección tal y me dijo, ay, no, pero me la tienen que aplicar. Y le dije, ay, el señor no está. Ah, no, entonces no la compré. Pero yo se la aplico. Claro, mira, ¿cómo se va a perder la venta? ¿Cómo se va a perder la venta? Y entonces efectivamente... ¿Pues sin saber nada? No, yo sabía que uno parte la nalga en cuatro. Entonces eso vamos a hacer. Espera, a ver. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ah, bueno, listo. Vamos a, espera. Esta, supongamos que esta es... Esta es la nalga. Entonces... Ese es mi cachete derecho. Eso. Mordicho, sí, esta. Mordicho. Y uno tiene que aplicar... Téngame aquí. Esta, aquí la me llamo. Yo le tengo lo que usted quiere. Sáqueme la vaina. Y uno la pone... Aquí, después de eso. En el cuadrante superior. Esta es la izquierda. Izquierda, ¿no? Derecha, derecha para allá. Derecha para allá. No, no, esta es la izquierda o la... Ah, bueno, pa' ustedes sí. Listo. Y uno hace como... Y yo cogí y aquí... Y como que le hice así. Y con nubos cerrados y todo. Y ya así, así. Bueno, aquí no aplica. Sí, ahí no entra. Tranquila, mija. Bueno. Para mostrar eso. Y después, como que la cogí y le hice así, 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 así. Y la señora me dijo, qué mano tan suavecita. Muy bien, muy bien. Ay. ¿Y usted por qué no le dio? Si supiera que es mi primera vez. Vamos a un coste. Y ya le quedamos que vamos a hacer una cosa espectacular. Vamos a hacer aquí, en directo. Un nosticiero. Presentado por... Vizquitas, Vizla. Y Suso Alfredo Vargas. Ya regresamos en Desusos Show. Desusos, Suso, 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 Suso. Vizquitas. Desusos, Suso, Catuart. Sonico. Vizquitas. Tres, Vizquitas. Vizquitas, Vizquitas. Vizquitas. ¡Gracias!